En nuestros corazones, que son uno solo, ha quedado grabada para siempre la gran fiesta del Espíritu que celebramos en Guadalajara. Es y será siempre el recuerdo vivo del amor real y la memoria iluminada del poder sanador del perdón. Fue un instante santo, en el que desapareció el tiempo en medio de borbotones de alegría y canto, de luz y vida. Nos unimos en las plenarias, donde se nos comunicó la sabiduría del cielo y la verdad de Dios. Vivimos momentos de profunda sanación y liberación con la música. Encontramos a nuestro ser real y recordamos que somos uno, en la poderosa práctica del silencio. Fue una jornada donde la mente se acalló, el ruido cesó y la verdad nos fue revelada. Disfrutamos de la intimidad de las enseñanzas en las 10 salas grupales. Parecía que estábamos en salones diferentes, pero en realidad nos unía la experiencia del milagro del perdón y el reencuentro con nuestro espíritu. Nuestros hermanos, llegados desde el lejano Japón, nos ofrecieron todo su milenario poder sanador. Y así, nos teletransportamos al oriente lejano, en un instante. Compartimos espacios llenos de amor, disfrute y alegría con nuestros hermanos. Como todos nos unimos en esa quietud, en esa callar nuestra mente. Me dejé yo y me permití yo sentir el amor, sentir el amor de mi padre, sentir el amor de mis hermanos. Me traje todo su amor, aquí lo traigo en mi corazón todavía. Pues cierro los ojos y siento que todavía estoy ahí con todos los hermanos. Sentí el silencio en todo mi ser y desde ahí experimenté una paz indescriptible. Me miré y me reconocí a través de las miradas profundas de los demás y pude vivir un amor infinito. Solo para agradecer por esta experiencia y este encuentro tan inolvidable donde conectamos con nuestra familia extendida, nuestro corazón se expandió y todo fue perfecto. Así que muchas, muchas gracias. Gracias.